Está claro que venimos ahora de unos días de descanso, yo creo que merecidos para todo el equipo por el buen inicio libero que hemos tenido y ahora nada, ya desde hoy pensando en el domingo, un partido importante en el que tenemos que conseguir los tres puntos, sobre todo porque estamos seguros que será un rival directo a final de temporada y más que nada porque jugamos en nuestro estadio, delante de nuestra afición y que mejor que un domingo para regalarles una alegría con los tres puntos. Puede ser un partido trampa, un recién ascendido, pero que está empezando a ser el equipo revelación, por así decirlo. Sí, está claro que el Leganes también ha iniciado muy bien este campeonato y bueno, obviamente no será fácil, pero bueno, nosotros vamos a hacer las cosas que nos pide el míster, la línea es a seguir, es la que está teniendo el equipo hasta ahora.